Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total, la gente siempre habla Yo no pienso más que de ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Buenas noches Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás solo Solo y triste sin amor Solo y triste sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que me has dado vida mía Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor ¡Vいく활osa dice! ¡Venga,�ar! ¡Viva! ¡Viva! Acércate a mí Oirá mi corazón contento latir Como un brujo reloj La noche es azul con vida a soñar Y al cielo encendido su mano Si un beso te doy Pecado no ha de ser culpable Es la noche que incita a quererme Tiente el amor Acércate ya Que el credo un sueño no revivirá Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión Que en el barco de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella del mar Que hoy detiene su alma Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Ahora sí Pedro Pablo Pedroso En el violín El canto del mar Repite en su rumor Que noche de luna Que noche de amor Dichoso de aquel Que pueda decir Yo tengo un cariño Que dulce es vivir Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella del mar Que hoy detiene su alma Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella del mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte Y morir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cosquín Muchas gracias Para mí es un gran honor Como cantor de tango Venir a cantar a esta plaza histórica Tan importante para mí Para mi historia como cantor Para mi familia Para todo Es algo muy hermoso Quiero compartirles con ustedes Este tango que viene ahora Para mí con una gran cantante La mejor cantante de tango Que hay en este momento Y además es mi amiga Quiero pedir un fuerte aplauso Para este tango Que todos ustedes conocen seguramente Para la gran cantora Lidia Borda Fuerte aplauso para ella Que viene por acá Ahí va He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que enteje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro Aunque se ha muerto al irte tú Todo es una jeruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy yo Ni sé dónde Sin quererte digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nave responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has robado en tu porto En una lágrima de hecho flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que enteje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido Que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido Pero me crié en Buenos Aires? Pero nací acá en Córdoba Creo que el primer boliche No, creo no, estoy seguro La primera vez que fui a un boliche bailable Fue acá en Coquín Que se llamaba Reviens ¿Hay gente que estuvo en Reviens? Mirá Bueno, fue mi primer boliche acá en Coquín Y después en Buenos Aires Pero bueno, soy de Córdoba Hincha de taller de Córdoba Entonces yo me veo en la obligación moral Artística y emocional De cantarle algo a Córdoba Mi mamá es cantante de folclore Cantor Adriano Oviedo Participó acá del Coquín Del Pre-Cosquín Quiero cantar esto para Córdoba Porque yo me siento orgulloso De ser un cantor cordobés Que le está Que estamos haciendo cosas con el tango en el mundo Muchísimas gracias a ustedes Y voy a invitar a un amigo Maximiliano Moscato Luna Para que me acompañe con esto Que seguramente todos conocen Y que me van a acompañar Porque lo van a cantar Porque lo saben Los zapatos, Moscatito Luna Yo me voy para allá Porque ellos lo conocen Estoy seguro Ciudad de mis amores Antigua y religiosa La de la bella estirpe y casta doctoral Te conocí asomando Sus crestas al barranco Del pozo que era el centro vital De la ciudad Creciste al impulso De tus industrias nuevas Dejaste en el recuerdo Mi Córdoba de ayer El corralón de carros El abrojal la bomba Decile que te cuente Si no es para volver Largate Largate hermano mío Contale a tus muchachos Costumbres y leyendas Que yo no olvidaré Los bailes en los patios El mandolín, el arma La chispa de cabeza Recuerdos de mi ayer El corzo en San Vicente El ciego de la flauta Y aquel pochero en plaza Que se quedó de a pie Ahora sí, Córdoba, vamos Recuerda Buenavilla Los años juveniles La Córdoba de antaño De mi primer amor Y aquel tranvía nuestro Que se llevó el progreso En el que tantas veces Viajábamos los dos Recobas y balcones De estilos coloniales Romántico escenario De un tiempo que pasó Cuando te demolían Para ensanchar sus calles Sentí dentro del pecho Golpear mi corazón Golpear mi corazón Pobreza Muchas veces reímos De alegría Y otras veces Lloramos de tristeza Yo le hablo de hombre Yo le hablo de hombre Yo le hablo de hombre a foe Y de mano a mano Lo mismo que si hablara Con mi vieja Y cuando él me responde Se me antoja Que Buenos Aires Y él mismo me contesta Si yo a mi bandoneón Lo llevo puesto Como un cacho de tango Entre las venas Y esta de Dios Que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón Y yo A la huella A la huella A la huella Y mi algo le hizo fondo musical Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejo para mi Córdoba Su vals sentimental Y la guitarra criolla De Don Cristino Tapia Dejo para mi Córdoba Su vals sentimental Inventar Bocato Luna Bueno, ha llegado el momento Creo, esperado por todos ustedes Nos vamos Es una milonga esta Que ustedes participan Con las palmas Hay un ida y vuelta Se llama Oro y Plata Es algo que no nos falta A ninguno de los que estamos acá Y dice así Buenas noches Coquín Muchísimas gracias Noche y una estertina Fueron la ruina De una pasión Pardo con diez monedas Forró de seda Su corazón La plata Están llorando Y el cuero de un palazón Ahora sí Proche y una estertina Fueron la ruina De una pasión Un pardo con diez monedas Forró de seda Su corazón La plata siempre La plata Que hieri mata Sin compasión Yo digo Que una mulata Duro fumando Duro fumando Un culo se la llevó Ay Hay hay que hacer acá Palmas en este momento Coquín me dijo Mirá tenés Dieciocho minutos Treinta y cinco segundos Si la gente no hace palmas Como cantor de tango No volvés nunca más Claro Esto es lo bueno De tener familia numerosa Muchísimas gracias a todos Y esto dice así Siga que siga No sufra ni la maldigas Que el cielo también castiga La culpa de una ambición Las manos en la tambora Mientras tu pena Llora que llora Yo digo que es un tesoro De plata y oro Tu corazón Yo digo que es un tesoro De plata y oro Tu corazón Y me quedó un poquito grave No, que yo estoy disfrutando esto Porque no me quiero nunca más Muchísimas gracias Coquín Hasta pronto Tu corazón Tu corazón Tu corazón Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Viva Coquín Vive el tango El folclore Vivan ustedes Muchísimas gracias Chau Buenas noches Sí Sí Buenas noches Ahí está La red La red Esta la saben todo La red La red Esta la saben todo Ayúdenme a cantar esto Porque la conocen todos Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides ser hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Me te esconde un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al jurar sonriendo El amor que está fingiendo Quema en una hoguera Todo mi querer A ver Coquín Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces La vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños Por una cabeza? Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija El domingo Yo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? A ver usted Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces En la vida ¿Para qué vivir? Muchas gracias Cojín La música nacional Muchas gracias Buenas noches Gracias a vos Ariel Ardiz En el escenario De Tahualpa Yupanqui Volvió el tango Señoras y señores De pie Aplaudimos al tango Y a este regreso Aquí a esta plaza De donde nunca Se debió haber ido Ariel Vamos a hacerte un regalo Vamos a invitar Aquí a la plaza A que se acerque Te invito a vos Aquí adelante El presidente La comisión municipal De folclore De la ciudad de Cojín Doctor Raúl Cardinali Hará entrega Del poncho coscoino Ariel Ardiz En su primera vez De muchas vueltas Que tendrá Este escenario Atahualpa Yupanqui Muchísimas gracias El aplauso en alto En alto Que se escuche En cada rincón Del país El tango La música ciudadana Están de nuevo En el Atahualpa Yupanqui Para todo el país Y para todo el mundo Un artista Inmenso Inmenso Este cordobés Que ha conquistado El mundo Llevando La canción ciudadana Que nos identifica Un intérprete Majestuoso Sobre este escenario Y un momento Icónico El que estamos viviendo Guardatelo Ariel Para siempre Para siempre Este bautismo De esta plaza Próspero Molina Que celebra Su llegada Reitero Seguramente La primera De muchas vueltas Muchas lunas Te encontrarán aquí Ahora sí Una más Una más Ariel Arriz Sobre el escenario Atahualpa Yupanqui Fuerte el aplauso Invitado a todos Los bailarines De tango A bailar acá Yupanqui Yupanqui Con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar honor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario, con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del verazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Y vos ni yo, supimos cual se perdió Y donde el bien y el mal, tuvo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche venderás Mi corazón te ve pero habrá de beber Mucho pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario, con la cruz del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del verazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Gracias Cosquín Muchas gracias Fue buena noche Fue buena noche Gracias Hasta la vuelta Fuerte el aplauso Ariel Ardiz En el escenario Atahualpa, Yupanqui Y el tango llegó y volvió Y hay mucho más para disfrutar en esta noche En donde además